Fuimos convocados el viernes pasado, informando que la sesión es el día 28 a las 12 y 30 en el gimnasio del Colegio Don Bosco. Vamos a escuchar el discurso del Intendente y bueno, después se tiene que fijar día y hora de la sesión ordinaria. Así que bueno, creo que lo que se va a llegar a determinar es cuándo se va a volver a reunir el Consejo. ¿Cómo viene siendo la preparatoria desde el MOPOF para la participación dentro del Consejo Deliberante? ¿Cómo se vienen preparando para lo que hace este año? Mirá, nos venimos preparando no desde hace bastante tiempo, trabajando en conjunto todo el movimiento popular fueguino, trabajando con nuestros representantes en la legislatura, con Pablo Villegas, con Loli Lofler, trabajando también con nuestra vicegobernadora, Mónica Burquiza, con Guadalupe Zamora, con Matías Lofler. Entiendo que el movimiento, y así lo viene haciendo, viene trabajando en forma conjunta y también muy preocupado de toda la situación económica y social que venimos atravesando todos los ciudadanos de nuestro país. Y en base a esa problemática, sobre todo nacional que vivimos, enfocarnos a tratar de buscar soluciones para todos los habitantes de Tierra del Fuego. Durante el periodo de receso se han visto a distintos vecinos pasar por los bloques del Consejo. ¿Cuál es el diálogo que han podido tener con ellos? El diálogo que he tenido con todos y que tengo con todos los vecinos es... Lo venimos realizando hace bastante tiempo, estudiando todos los asuntos que ingresan, viendo también las necesidades que tienen cada vecino. Creo que uno tiene que proyectar y ver soluciones que no hagan más fácil la vida a todos los ciudadanos, habitantes y vecinos de nuestra ciudad, en lo cual transitamos día a día la ciudad, en los distintos barrios y también acompañado de ver y de profundizar cada tema en particular. Nuestra función como aumento popular fueguino es tratar de generar herramientas para que los vecinos y vecinas de la ciudad tengan una mejor calidad de vida. Gracias. 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 Gracias.